Venga, presenta, hombre, rápido, corre ¡Aaaaaaah! Ya está hecha la presentación Bienvenidos a un nuevo vídeo de RapLax Con ¡Pibitrón! ¡Eh! ¡Never! ¡Tuitos! ¡Y! ¡Polmante! ¡Yeah! ¡Vale! ¡Esto empieza, eh! ¡Ojo que empieza! ¡Ojo que empieza! En teoría es un modo de sobrevivir Al bombardeo 150.000 likes para más Ponemos 5.000 para más, ¿vale? Canales de Pibitrón Never y Tuintos en la descripción Pasaos por sus canales Y ahora empezará el bombardeo, tío ¿Creéis que sobreviviremos? Yo sí, yo estoy seguro que sí, porque soy una persona Que soy como las ratas Sobrevive a todo, menos que eso ¡Vale, vale, tío! Dos, uno ¡Tengo miedo! ¡Ojo! Estoy aquí F, to use your skill ¡Uuuh! ¡Que vuelo! ¡Coño! ¡Vale, vale! ¡Tenemos una habilidad que es para... ¡Oh! ¡Me han quitado 20 de vida, tío! Pero... ¿Pero la puedes usar siempre la habilidad? No, fíjate abajo que se va recargando, ¿lo ves? Pero... ¿Qué tipo de habilidad? ¡Ah! ¡Que vuela! ¡Cada uno tiene una habilidad! ¡Hostia, es verdad! ¡Cuidado que... ¡Hasta que hay una bomba al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Me he metido bajo tierra! ¡Ya estoy muerto, ya! ¡Uuuh! ¡Que me cae encima! ¡Pero que caen patitos que explotan! ¡Pero que los suelos se abren también, eh! ¡Las bombas! ¡Las bombas! ¡Las bombas! ¡Bombas! 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 Pues yo no hago más que saltar y aquí no pasa na. Y yo... Arriba pone 3,6. Es la intensidad del bombardeo. Yo supongo que puede subir de intensidad. ¡Mira, mira, mira cómo cae un misil! ¡Mira cómo cae! ¡Ostras! ¡Y explota! ¡Está bajando una bomba nuclear! ¡Pibi! ¡Te está bajando una bomba nuclear a tu lado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, hostia! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira, mira, mira cómo cae! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Un truco es que una bomba no cae dos veces en el mismo sitio. ¿Crees? ¡Uff! ¡Hostia! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dios! ¡Tu Windows ha salido volando, tío! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Buah! ¡Hay lava! ¡Hay lava abajo, tened cuidado, eh! ¡Hay lava abajo! ¡Buah, chaval! ¡Qué jodido! ¡Quita el medio, cabrón! ¡Hala! ¡Joder, que gafas más guapas me he comprado, tío! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Cabrón, me habéis empujado! Es una persona que siempre muere. ¡Ah, qué bien! ¡No! ¡Me han empujado, tío! ¿Tú qué es? ¿Pero hay monedas aquí? Aquí hay un tío que es sabio. Y sabe que aquí no cae nada, pero tengo… Me ha caído en una bomba, pero en la cara. ¡Uf! ¡Hay monedas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muero! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¡Uso tu habilidad, hijo puta! ¡Me ha caído una bomba encima, socorro! ¡He morido! ¿Has muerto, en serio? ¿Has muerto? Sí, tío. Tío, me ha caído una bomba nuclear. ¡Madre mía! ¡Aquí ha caído otra! ¡Aquí cae otra! ¡Aquí cae otra! ¡Dios! ¿Qué tal ha venido una a ti? ¿Qué tal ha venido una a ti? ¡Wintos! ¿Qué tal ha seguido una bomba? ¡Es verdad, me sigue! ¿Y a mí por qué me sale un interrogante en la cabeza? ¡¿Por qué me sigue?! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Yo he terminado. Habí sobreguido. Menos yo. Mira, y nos dan créditos. Creo que podemos comprar habilidades nuevas, tío. Y se nos sube el nivel de la habilidad. ¡Skills! Mira, mira, mira. Se pueden comprar habilidades nuevas, tío. ¿Pues sabes qué habilidad voy a comprar? ¿Cuál, tío? ¿Dónde compro las habilidades nuevas, tío? Aquí, en las mujeres. Tío. Ofense. Oye, estos cañones de la espera molan mucho, tío. No, no. Pero estos... Atacas a la peña, tío. ¿No vas a atacar a la peña? Sí, sí, sí. ¿Con qué? ¡Skills! ¡Con tus habilidades! ¡Es verdad! ¡Defense, ofense y movimiento! Sí, sí. O sea, los que te lanzan las cosas o los que te tiran las cosas es la peña. ¿Y cómo tiramos las cosas? Es que me estás contando en él. Tío, ¿de dónde te la has sacao? Wintosh, ¿de dónde has sacao esto? Sí, sí. He llegado a esa conclusión. De movimiento, de ofensa… Porque dice, mira, movimiento, ofensa… La próxima ronda, la intensidad de 3,75. Hostia, tío. Vamos a moler todos en el lejano oeste. ¿Ves? Ha cambiado, que es el lejano oeste, pero está cerca. Porque estoy al lado. Está aquí. Hostia, tío. ¿Queréis que os cuente…? Bombas, bombas, bombas. ¿Queréis que os cuente…? ¡Eh, eh, eh! Que se puede… Son patos explosivos. Never. Madre mía, never. Una bomba electrocutadora, chaval. Ha muerto. ¿Queréis que os cuente un chiste relacionado con el lejano oeste? A ver, cuéntamelo. A ver, a ver, a ver. ¿En qué se diferencian el tren del lejano oeste a una silla? ¿En qué se diferencia? Pues en todo. En que el tren del lejano oeste pasa por Kansas City y la silla es por City, Kansas. ¡No! ¡Madre mía! ¡Eh, que hay una bomba aquí a mi lado! ¡Ostras! En serio, que he muerto. Que me han caído cuatro bombas seguidas. ¿Pero qué ha caído? Eh, una cosa. ¿Por qué me han dado una llave? ¡Ay, hombre! Yo tengo una llave. A mí me explota todo alrededor, tío. Yo tengo miedo. Me he caído, tío. ¡Dios! ¡Dios! Tengo una llave, pero… He podido morir tan rápido. ¿Pero para qué tengo una llave? ¿Por qué tengo una llave? La peña… La peña pilla… Pilla las cosas, tío. ¡Hola, hola! ¡Hay lava! ¡Dios! ¡Hala el suelo, tío! Sharkboy y lava él, chaval. Tengo una llave, Pol. Tengo… Que se está quemando. Yo también tengo una llave. Vale, Polmanzal. Tú, Wintos, estáis ahí. Vale. Eh, no os alejéis de mí. ¡No! Me habéis empujado. Me quedo con 30 de vida, tío. 30 de vida, tío. Yo no 35. ¿Esto qué es, tío? Madre mía. Me escondo aquí, tío. Tío, yo me pongo aquí. Buah. ¿Esto qué es, tío? Mierda. Esto también va a explosionar. Somos personas humanas. Me escondo aquí, tío. Vamos a morir. Por ser personas humanas, tío. Hay un huevo de llaves. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un agujero negro, tío. ¿Para qué se usan las llaves, tío? Para abrirte la vida. Coño. ¿Para qué son las llaves, tío? Que no sé qué me ha pasado. Que me han dado algo que no puedo saltar. Es una bomba antigravitatocional. Antigravitatocional. Es gravitatoria. Ah, 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 el pato. El pato me mata. Joder. Ostras. A la mierda en tus windows. Mierda, mierda. Ha muerto tu windows. Madre mía. Pues yo estoy aguantando, eh. Un segundo. Un segundo. 20 segundos. Hostia, que me caigo. Que me electrocuto. Que me muero yo solo. Estoy en la iglesia. Creo que solo quedo yo solo. Puede ser. No, no. Estoy yo vivo, estoy vivo. 12. Divitron, estás jodidísimo. 20 de vida. Solo quedamos tú y yo, tío. Buah, esto se merece 5.371 likes. Uf, uf, uf. Divitron, primitron, tío. Que se agafó. Que se agafó. ¡Uf! Te va un misil. Cero. Madre mía. Yeah. Mira, me he caído encima de un trozo de lava y porque llevaba unas bambas tope de buenas, no he muerto. Si le doy a la llave… Que yo la llave… ¡Hola, hola! Que me ha dado un balonazo a alguien, tío. Por favor, tener cuidado donde jugáis al fútbol. ¿Eso sería tarjeta amarilla o tarjeta roja? ¡No! ¡Dios! Mira, esa es la que ha sacado todo de lava, chaval. De flores lava. Madre mía. ¿Dónde está el never? Uf. Hay un trozo de pizza. Me la acabo de salvar. ¿Esto qué? No os digo nada. Cuando me empujes… Hostia, he salido volando, tío. ¿Para qué vuela? Hay monedas, hay monedas. Que me he confundido, hostia. Never, aguanta. Madre, le aplastan los árboles. Se está quemando todo ya. Cuidado con el balón, never. Sube aquí. Es el fin del mundo. Se ha roto un puente, tío. Hay una moneda. Pa mí. ¡Hostia! Me han quitado 20 de vida. Se ha ido volando, pero… Esto es una locura. Madre, madre, madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dinamita. Dinamita. ¡Dios! Has erosionado algo ahí abajo. Increíble. Oye, la dinamita… Mirad dónde estoy, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás tuya. No me veo. No me veo. Mirad dónde… Never, estoy a tu derecha. ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Socorro! ¡Pero muévete, tu Wintos! ¡Este es tu Wintos! ¡Muévelo! 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 ¡Muéveme, tío! ¿Qué haces ahí, tío? Vamos a morir por tu culpa, tío. Ahora, 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 ahora. ¿Cómo te has quedado así, tío? No sé cómo lanzar… ¿Cómo lanzo mi piano? ¿Cómo lanzo mi piano, tío? Con la mano. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡Dinamita! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Dios! ¡Oh, pero ¿por qué? Y encima me sale… ¡Ay! Va uno guiado para allí, tío. No puedo salir, tío. Estoy muerto. Estoy muerto. Cinco entre cinco. ¿Cómo has llegado ahí, tío? Volando con la F. ¡Dios! ¡Esto es el fin del mundo, tío! ¡Está muriendo todo el mundo aquí, tío! ¡Jesucito! ¿Por qué has permitido esto, tío? ¡Eran mis amigos, tío! ¡Eran mis suscriptores! ¡Eran mis fanses! Y no has permitido que mueran todos y están solo en el juego de infierno. ¡Un calamar! ¿Qué es esto? ¿Un calamar? ¡Un calamar! ¡Que flotan! ¡Que flota! ¡Que flota el calamar! ¡Aaah! ¡Es verdad! ¡Esplota! ¡Esplota! ¡Y voló! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Seis segundos! ¡Venga, lo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Te tienes que equipar el esquí, tío! ¡Cómo me he salvado ahí! ¡Buah! Tengo un piano. Os voy a tirar un piano en la cabeza, tú. ¿Y cómo lo equipáis? ¿Cómo habéis dicho que lo equipáis? En las cuadrículas de abajo a la izquierda, le pinchas y le das equip. ¡Ginosaurio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es un campamento, tío! Parece… ¡Mira, mira! ¡He tirado un piano y me ha salido un paraguas! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡El bolso de Mary Poppins! ¡Ah! ¡No se puede cambiar! ¡Darle a la F! ¡Darle a la F! ¡No, pero no le de eso! ¡Madre mía! La mini nuke la que ha liado. Hay un agujero aquí tremendo. Vale, vosotros quedaos aquí conmigo. ¿Dónde estáis? Aquí está Never. Aquí tu Wintos. ¡Uy! Voy a llamar por teléfono un momento. ¡Ah! ¡Que llamar por teléfono aquí a mi amigo! Hay una bomba ahí, hay una bomba ahí en el barco. Cuidado. El Pipitrón es un cerdo llamando a la nuke, tío. Mira, mira, mira. Me saca la nuclear. ¡Viva! Ol, 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 ol. ¿Cómo, cómo? O sea, le das a la F. ¿Y llamas por teléfono? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que me he caído de boca! ¡Con las piernas abiertas! ¡Ayuda! ¡Un sanitario, por favor! ¡Están paradas! ¡Están paradas! ¡Están paradas! ¡Dios! ¡No! ¡Hola, hola, hola! Estoy abajo. Necesito ayuda. Necesito un rescate, tío. Vale. ¿Dónde estoy, tío? Necesito un rescate, tío. Voy a ayudarte, ¿vale? Me han dicho, me han dicho que ese árbol necesita una remodelación. ¿Vale? Ah, no, no. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es el dinero para mí? No puedo coger el dinero, tío. Dinero, dice. Y va ahí a saco. Madre mía. ¿Dónde estáis? Vale, mira. Aquí. ¡Ostras! Alguien me ha estudiado, tío. Necesito subir. Acabo de salir. ¡Otra llave! ¡Que necesito ayuda! ¡Ayudadme! ¡Tiradme una cuerda! ¡Tiradme una cuerda! ¡Tiradme una cuerda! ¿Dónde estáis, tío? Vale. Pues habrá que… ¡Ay! ¡Dios! Me han matao. Explosionao. Eh, Pipitrón. Me ha tirado una puta bomba en la casa. En la mansión youtuber, tío. Sí, sí. En la mansión. ¿La mansión youtuber? En la mansión youtuber. A ver, a ver. Déjame verte el sombrero este. Nunca me he fijao, tío. ¿Te gusta mi sombrero, tío? ¡Ay, que me congelo! ¡Que me quiero un piano! ¡Es un piano, tío! ¡Mira a mí! ¡Mira, mira! El dolor más doloroso, el dolor más inhumano, es que Paul Manzán te tire en la cabeza un piano. Americano. Espiante. Americano. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Hay una bomba antigravitatoria de los Torias. Vale, vale. Paul, mira, mira, mira. Mira lo que es este balón. A ver, a ver, mira. A ver el piano, a ver el piano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira un tolavocal! He quitado 30 de vida, tío. ¡Mierda! Voy a destruir esto. Voy a destruir esto. Voy a destruir esto. ¿Para qué cojones sirven las llaves, tío? Que nos lo pongan en los comentarios porque no tenemos ni idea. Atención, que viene mi bomba. ¡Looooool! Tío, por favor. Qué hostia que me acabo de dar, tú. Esto está peligroso, eh. Este juego es peligroso, tío. Mira mi bomba, qué bonita es. ¡Mira cómo va a matar a tu Wintos! ¡Ah! ¡Que me caigo uno aquí encima! ¡Que me caigo uno encima! ¡Oh, tío! Me cago en el rato. El dinero es dinero. El dinero es dinero. ¡Coño! Madre mía. Madre mía, la que me he librao. La que está cayendo ahí. Vale, pues yo voy así. Mastar sigue tirando pianos. Este fenómeno de la naturaleza… Es muy difícil esto. Es imposible. Pero… ¡Coño! ¿Qué ataques es ese? Matar con un piano. Pues es un pianazo. Esther, quédate aquí. Hazme caso. Quédate aquí. Me fío. No me fío de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Necesito ayuda. Estoy aquí dentro. Me cago en la bomba. Sí, claro. ¡Eh! ¡Que viene uno que nos sigue! Una telepercutora. ¿What? Telepercutora. ¿Telepercutora eso que es? Que viene un pianazo, tío. ¡Que me está siguiendo un misil, tío! ¡Lola! ¡Mierda! O sea, tiene una agujera negra. No la veis conmigo. A ver, nevera. Me perseguía un misil, tío. Increíble. 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 Me cae en 10 segundos. No sé si veo sobrevivir. Yo he aguantado. ¡Hay dinero, hay dinero! ¡Me lo tiro! ¡Soy catalán! ¡Eh! ¡Que me persigue una bomba redonda! ¡Que rueda! ¡Que rueda! ¡1, 2, y... ¡Sobreviviendo! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Easy! Bueno, si les ha molado el vídeo, que dejen 5371 likes para más. Que se pasen por los canales de la descripción y que se suscriban quien no lo esté. Y donaciones para vivir del... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!